¿Qué es lo que se enmarca en el programa cardiovascular? Esto se enmarca en el programa cardiovascular, que en el fondo es fomentar conductas de hábitos más saludables y puedan también compensar sus enfermedades cardiovasculares a través de actividades diarias como es cocinar y hoy día fomentar también la participación social de nuestros usuarios. Este concurso surge como iniciativa del programa cardiovascular. La idea es rescatar platos de comida tradicionales y darle un enfoque saludable y para eso contamos con el apoyo de nuestra nutricionista Pia Andrade. Que estas instancias las sigan haciendo, que piensan en los adultos mayores, ellos necesitan un espacio, necesitan recreatividad. Quiero dejar en claro que todos cocinaron casi al mismo nivel, ganaron por uno o dos puntos otros participantes. Pero la comida hoy en día que se preparó en este concurso estuvo a la altura digna de un restaurante. Estamos felices, orgullosos de todos los socios cooperadores. Hoy se transformó en una presentación de un pastel de choclo, tradicional de nuestro país. Volveríamos a competir y a pasarlo bien. La chuchoca, a nadie le gusta la chuchoca. Es un plato que tiene proteínas, vitaminas, minerales, que eso lo supe yo ahora. Agradezco al equipo de salud que hayan hecho este tipo de evento, porque así nosotros aprendemos también. Y al final ganamos todas.